Con un crayón, todo es posible. Había una vez un niño llamado Harold. Con su crayón morado, todo lo que dibujaba cobraba vida. Y un día... ¡Alce, Puerto Espín! ¡Vamos al mundo real! ¡Wow! Entraron a nuestro mundo. Es muy hermoso. Y mis cuernos. El mundo real es más cool de lo que yo me imaginaba. ¡Cuidado! ¿Están bien? Me pareció ver un alce. Sí, soy yo. Tienes una conducción. Con él puedo hacer lo que yo quiera. Tuturú. Está bien feo. ¿Sabes qué te trajo a la vida? Es de lo que está hecho tu crayón. Cera. Es imaginación pura. No puedes usar el crayón, tú solo eres demasiado poderoso. ¡Vamos! Déjame ayudarte. Trama algo malo. Con este crayón, nada puede detenerme. Alce, Puerto Espín. Descubriremos cómo detenerlo. Con esto... ...vas a tener que hacerlo mejor. ¡Vuela, asalto! Ok. Me estoy volviendo muy bueno. ¿Qué estabas pensando? Es que yo casi nunca pienso. Cierto. ¡Viva el agua. ¡Viva el agua! ¡Viva el agua!